...por los vídeos que se han hecho muy virales por toda España con respecto a lo que conté de esa persona china que vino con sospechas de un coronavirus estando yo de guardia al hospital y cómo actuamos, cómo intenté quitarle hierro al asunto. Primero decirle a la gente que no estábamos preparados, no nos habían informado de lo que teníamos que hacer, sobre la marcha lo estudiamos corriendo y que nos decían que teníamos que llevar trajes, cosas, bueno, una parafernalia cuando es un virus con muchísima menos mortalidad que la gripe. Y bueno, pues le quitamos hierro al asunto y un poco dimos consejos de los síntomas que podíais tener si se aparece y lo importante que es evitar el contagio. Yo entiendo que a los políticos os fastidien que alguien cuente algo que a lo mejor vosotros ya tenéis preparado y que vosotros, como creéis dominar la información y cuándo darla, pues cuándo os interesa contar algo que va a llegar a España, que es un virus más, ¿eh? No os penséis que es que va a llegar el virus este del apocalipsis final, como las películas de los japoneses, ¿no? Y que vamos a empezar estos por las calles, andan así, y que, bueno, un poco es lo que vemos en las noticias, ¿no? Cuando vemos en China, que en China lo que están siendo es, como hay tantísimos millones de chinos, pues siendo muy prudentes, ¿eh? Son gente que...